¡Bastolera! ¡El poder del huy! Tokiroki y Senón, Tokiroki y Senón No te haces tonta porque yo te sigo buscando No te haces tonta porque yo te sigo buscando Baila que te dice que tú te pasas bailando La gente dice que tú te pasas bailando Mientras tú lo bailas yo te sigo esperando Mientras tú bailas yo te sigo esperando Pero a mí no me importa porque estoy enamorado Pero a mí no me importa porque estoy enamorado Y yo te vi, yo te busqué y no te encontré Yo sigo caminando y chica de por ahí A mí no me importa lo que digan de mí Yo sigo, sigo, sigo como yo que traje mi Yo sigo, sigo, sigo como él a todos de tu juego Ahora estoy contento, creo que yo te veo No por eso estoy contento porque creo que yo te vi Que yo te vi, yo te vi, yo te vi Mírala ahí, yo te vi, mírala ahí Ahí que yo te vi, mamá, y tú estás ahí Yo estoy así, mírala ahí, yo te vi Mírala ahí, ahí que yo te vi, te vi, te vi Que yo te vi, te vi, te vi, te vi Y estás ahí, ahora estoy feliz Oye, yo estoy Dime a tu chulería Que aquí sigue el swing Dime quién sigue Y sigue, cariño Oye, papito, el gallo Y el saquito me va a presentar La coreografía con swing Y el saquito me va a presentar Y eso es cariño original Oye, papisco, papi Oye Oye Sí Oye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!